Sí, tía. Acercamos un poco más. Ok. Ustedes tienen la pantalla y yo no la veo. Ah, vale. No, estás en plan. Vamos. Así. No sé si os acordáis, pero en el capítulo anterior Nacho me llevó a por la moto que estaba aparcada desde hacía casi un año. Ahí parada. Y arrancó, arrancó. Vamos, vamos, campeona. ¡Qué maravilla! ¡Viva Alemania! El caso es que el capítulo anterior terminó de fiesta con mi amigo Gerardo. Y allí, en Playa del Carmen, arranca el capítulo de hoy. Yo estuve hace 17 años aquí, en Playa del Carmen. La verdad es que está todo irreconocible. No me acuerdo de nada, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va a ser esta? Falta el puesta de luz. Pero se lo habrán cambiado de sitio, claro. Estoy en el mismo lugar 17 años después. O sea, Playa del Carmen está completamente diferente. Pero esta parte de aquí, estas calles de aquí, la quinta avenida que es esta y estas que bajan, tampoco han cambiado tanto. La verdad, he hecho la misma foto 17 años después y está casi, casi, casi igual. ¡Vámonos a Tulum! Aquel viaje, que fue probablemente el principio de todo esto, porque fue la primera vez que viajaba solo tan lejos, yo con mochila y tal, me llevó, después de Playa del Carmen, me llevó a Tulum. Esta calle, o sea, hace 17 años, aquí no había nada. O sea, sí había, había unas cabañitas. Estuve alojado en la playa prácticamente solo, pagando creo que 10 dólares a pie de playa. Y yo creo que ahora por menos de 200 o 300 dólares no duermes ahí. Yo recuerdo perfectamente de venir por aquí andando y no había, bueno, aparte de estar solo en la playa, solo por completo, tenía unas amigas noruegas y veníamos por aquí andando y tenemos fotos en que no había nadie. O sea, aquello era en agosto, ahora en temporada baja, mira cómo está, lleno de coches, lleno de alojamientos, restaurantes. El progreso, queridos, el progreso. En fin, esto es Tulum y ahora vamos a llegar de noche, vamos a Majahual. ¡Suscríbete al canal! Necesito la ducha. Listo. Como os iba contando, me fui de Tulum un poco escapando de toda esta masificación y buscando algo así como lo que había encontrado hace 17 años. Y salvando las distancias, Majahual representa un poco ese Caribe mexicano todavía algo virgen. Y así, a lo tonto, llevo como cuatro días o cinco ya en Majahual. Llegué a este hotel que se llama Blue Cay, que la verdad que sí está de la leche. Hola, hola, buenos días. Majahual todavía no está muy desarrollado, afortunadamente veremos cuánto dura. Entonces es prácticamente el malecón. Bueno, el pueblo está allí detrás, que es un pequeño barrio, y luego el malecón, que es donde están todos los negocios de playa. Hay un puerto ahí, un amarre, donde llegan cruceros. A veces se juntan hasta cuatro. De repente, durante el día, se llena de turistas que lleguen en barcos cruceros. Y luego a las cuatro o cinco se van y aquí se queda la gente tan tranquila. Y se está muy a gusto porque es el Caribe mexicano pero sin masificar todavía. Hay dos callecitas, casas bajas, hotelitos, así, cuidando el entorno, mucho buceo, gente muy... no sé, mola, mola mucho. Y se está muy a gusto y entonces cuando llegué... Entonces el guionista se ha puesto a trabajar duro, muy duro. Y no sé si os acordáis de Nacho, que salió en el capítulo anterior o en el anterior, pues su jefe, que se llama Lorenzo, tiene un amigo aquí en Majahual que se llama Chano, que tiene una escuela de bucero que se llama Pepe Taez. Llevo ya siete años en Majahual. Soy canario de España y nada, después de una vida dedicada al periodismo en España, pues al final decidí venirme a un país que vive eternamente en crisis y la gente es feliz. Siempre, siempre, siempre vamos a poder bajar. Solo hay que darle tiempo para asimilar la profundidad. No hay nada que ahora mismo, viviendo en Majahual, haciendo lo que siempre me apeteció hacer, pueda echar de menos de mi vida anterior, excepto la comida. Me invitaron a hacer un autismo y esto, era la segunda vez que lo hacía y la primera fuente activa. Pero como no tengo el certificado, pues me tocó hacerlo otra vez. Y entonces me gusta mucho bucear, estoy muy a gusto ahí abajo. Entonces bajé un día y me dijeron, ¿por qué no te haces ya el certificado y así puedes bucear cuando quieras y donde quieras? Y efectivamente, eso es lo que he hecho. Ya tengo el chisme, ya puedo bucear. Muchas gracias. ¡Muy con gusto! Y esto cambió por completo la historia de este capítulo. Porque yo pensaba estar un par de días en Majahual, editar el capítulo anterior, recorrer toda la costa en busca de paisajes y personajes de los que ya me habían hablado y después seguir mi camino a Belice. ¿Qué pasa? Que de aquí en adelante voy a recorrer toda Latinoamérica y voy a tener muchas oportunidades de bucear. Y el guionista quiso ponerme a las personas adecuadas en el momento correcto para hacer el curso. ¿Cómo me va a decir que no? Grete Lejitka. ¿Lo he dicho bien? Sí. Tienes unos nombres muy peculiares, ¿eh? Yo soy de Chiapas. De Chiapas. México-Chiapas. ¿De San Cristóbal? No, de Tuzla. De República Checa. De un pueblito súper lindo que se llama Chisky-Krumlo. Ahora voy a que lo repite. Chisky-Krumlo. ¿Me he portado bien ahí abajo o no? Sí, pues de muy buen alumno. ¿Sí? Muy bueno y muy divertido. Vosotras como compañeras artísticas, como camarógrafas, actrices en el agua, habéis sido formidables. Vosotras. Conclusión, que cuando el viaje habla, pues yo creo que hay que escucharle. Y yo me tenía que quedar unos días en Majahual disfrutando de un paraíso que no sabemos muy bien cuánto le queda, pero igual dentro de 17 años pues está como Playa del Carmen o como Tulum, no sé, ya veremos. Ojalá que no, pero es una posibilidad. Así que hay que disfrutar de los paraísos mientras estén. Mientras se mantenga. Probablemente sea la persona más lenta del mundo recogiendo y empaquetando. Más cuando he estado aquí una semana igual. Pero bueno, es lo que hay. Son las 4 y media. Me voy de Majahual a Chetumal. Y todo va a salir mal. En fin, tonterías aparte, vámonos a Chetumal. Mañana por la mañana cruzo a Belice, renuevo los papeles de la moto y ¡fuu! A Cancún, que tenemos una misión especial. Así, de repente. Y poco más contaros que desde Majahual me fui a la frontera con Belice, renové los papeles de la moto, que es lo que tenía que hacer, hice un seguro, regresé a Cancún y la historia de este capítulo prácticamente termina ahí. Aunque también estaría bien saber dónde estoy, ¿no? Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.